¡Vamos! 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 ¡Vamooooos! Hola, muy buenas youtubers o gente que va a Youtube. Hoy vamos a ver el partido del Madrid contra el Girona. Espero que gane el Madrid. Estoy aquí con el pana Tiranozman. ¿Cómo estamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo estamos, colega? ¿Cómo estamos? Querido amigo Terno, ¿tú qué tienes que decir del partido? ¿Cómo opinas que quedaremos? Ojalá ganemos, pero la predicción yo no la sé. Puto te iba a decir dónde está Terno y acaba de llegar. Si tuvierais que decir resultados... A ver... Yo creo que ganaría, pero no sé. ¿Y tú? Yo creo que gana el Madrid 2-1. 2-1. Mete el gol de ellos Tobin, el ucraniano. Luego nosotros metemos Vinicius y Benninga. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Hacia arriba que estás solo tío! ¡Vamos! V Franken... ¡Vamos! ¡V או! ¡Vamos! ¡V siguió mi amn! ¡Vamos! 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 Mira, mira, mira A ver la tuya ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Puedes ser infiel a lo que te ha llevado hasta la situación de vivienda! ¡El tiro no creo que se debe hacer! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos! 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 ¡Atención a la defensa! ¡Eh! ¡Qué presión! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camilna! ¡Qué buena! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo, a la cabala! ¡Vamos! ¡Bien! ¡El cerdo! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Va a atacar la vinga? Ah, fuera de juego. ¡Pegati! 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 ¡Fuera! ¡Pegati, no! ¡Pegati, no! ¡Pegati, no! Amarillo y penalti, poco. ¿Seguro? ¡Pegati! ¡Pegati! ¡No! ¡Esta es la jugada! ¡La falta es ira de la venga! ¡Pegati, agarra, agarra! ¡Ah, no! ¡Después, agarra! ¡Pegati! ¡Ah! 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 ¡Qué pena! ¡Fuera! 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 ¡Que les tiramos ya! ¡Riva! ¡Riva! ¡El premio! ¡Aaah! Calma, aquello solo que tienen que marcar, ¿no? ¡Vamooo! ¡Quietan apurados ellos! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, que buena pasada ¡Venga vamos! ¡Vamos! ¡Llega! 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 ¡Buena! ¡Esto se me va a hacer largo! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Por Dios! ¡Os marcáis o las soltáis! ¡Pero me voy a quedar sin batería! Johnny, si me quedo sin batería grabamos con tu cámara el WhatsApp y me pasan los vídeos ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno puede ser tío! ¡Se está librando! ¡Vame tú! ¡Vame nunca! ¡Eh! ¡Eh tío! ¡Oye! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡En Andy! ¡En Andy! ¿Qué pasó ahí? ¡Sí! ¡Pero verlo! Y el otro... Juan Chalco Es... Es Félix García Es Félix García Pero... ¡No, pero! ¡Vamos a Madrid! ¡M водí! ¡ people verlo! ¡Qu soon! ¡Vamos! ¡Es Félix García ¡Es Félix! ¡Ojo! 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 ¡Sí! ¡Mに Ishить! ¡Vamos! Me caigo. ¡Vamos, Padrín! Vamos, Padrín. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Padrín! Espérate. ¡Eh, perro! ¡Eh, perro! Ahí, ahí, ahí. A ver, a ver. ¡Vamos, Padrín! Arriba, 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 Arriba Rossi Arriba, 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 Arriba Arriba, 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 Arriba Arriba, 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 Arriba Arriba, 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 Arriba ¡Qué alzorio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, qué te pasó! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Pasa el puerto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha hecho el año full-list de Madrid porque se ha acercado a la lista que Ardenica está muy cerquita de la línea de campo y lanza la pelota fuera del Real Madrid y vamos a ver eso que ya ha pasado al futbolístico esto es Pablo Torres Pablo Torres Pablo Torres no pero el tío de los gatos con la plancha con su risa ¡Vamos! 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 ¡Se vieron el cantor! ¡Se vieron el cantor! ¡Vamos! ¡Como, como, como! ¡Vamos! 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 Es una manera de jugar con ellos jugadores de talla mundial, sobre todo a nivel individual y donde cuando parece que no pasa nada en Gran Madrid es capaz de... es una manera de jugar... ¡Vado! 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 ¡Vamos! ¡A verte! El sexto con el límite. El sexto con el límite. El sexto con el límite. Apertura para Feria Malverde. Que caía a la derecha. Malverde. ¡Ahhh! 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 ¡Vale! 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 ¡Eh! 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 ¡Cuarto! ¡Hola! María Costardo. María, ¿quién? ¡Vale! Por la falta a... Están... El Aish... 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 Por ejemplo. El Aish... El Aish... El Aish... ¡Ah! ¡Ahh! ¡Se puede! El Aish... El Favore... ¡Cajá! ¡Oh! ¡Que Zavara! ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! i bueno, 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 amor, buenísimo amor i por el balón sabés que te vas a tomar el gilipito el palo de la panza la panza de la panza de la panza la panza de la panza de la panza la panza de la panza de la panza es buena el quinto, se quiere el quinto se quiere el quinto ah, ah ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te lo puedo creer al palo! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Joder, campeones ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!